Juntas, caminando despacio Sintiendo como la vida pasa a tu lado Juntas, tú eres lo mejor que tengo Porque tú eres todo y juntas Estaremos para siempre Gracias de verdad, mamá Eres lo más importante que tengo en la vida Y si siempre me has ayudado Eres incondicional Te quiero con todo el alma Porque tú eres mi familia Yo voy a estar aquí siempre Pues ahora me toca a mí Tan honrada y generosa Siempre ayudando a los demás Superando cualquier bache Yo te admiro de verdad Luchadora y tan alegre Que enamoras allá donde vas Eres tan buena persona Que no sé cómo explicar La suerte que tengo De tenerte a mi lado Pues tú me has enseñado Todo lo que sé Pues con tu ayuda y apoyo Siempre he podido con todo Y juntas conseguiremos Superarlo con amor Eres lo más importante Que tengo en la vida Y siempre me has ayudado Eres incondicional Te quiero con todo el alma Porque tú eres mi familia Y yo voy a estar aquí siempre Pues ahora me toca a mí De ser mi familia Y yo voy a estar aquí Sí Es lo más importante Que tengo en la vida, y siempre me has ayudado Eres incondicional, te quiero con todo el alma Porque tú eres mi familia, yo voy a estar aquí siempre Pues ahora me toca a mí Gracias por ver el video